Pa' que bailen, pa' que bailen Esta noche en la disco quieren bailoteo Esta noche en la disco quieren sandungueo Esta noche en la disco va a haber un perreo Esta noche en la disco quieren bella ¡Gueo! Y este es mi nuevo leg round pa' las gellas Chicas modelen, que quiero verlas Este es mi nuevo leg round pa' las mujeres Moderen, oigan bella que Este es mi nuevo leg round pa' las gellas Chicas modelen, que quiero verlas Este es mi nuevo leg round pa' las mujeres Moderen, oigan bella que Los chicos en la disco dicen que tú tienes el bollo loco ¡Que voy yo loco, que voy yo loco! Poco a poco yo te voy cantando Poco a poco tú te vas soltando Poco a poco yo te tiro lo nuevo Y poquito a poquito te meto el Poco a poco yo te voy cantando Poco a poco tú te vas soltando Poco a poco yo te tiro lo nuevo Y poquito a poquito te meto el Esta noche en la disco va a haber bailoteo Esta noche en la disco va a haber sandugueo Esta noche en la disco va a haber un perreo Esta noche en la disco quieren bella queo Esta noche en la disco va a haber bailoteo Esta noche en la disco va a haber sandugueo Esta noche en la disco va a haber un perreo Esta noche en la disco quieren bella Keo, fatal fantasy, Frankie Boy y DJ Joe Frankie Boy y DJ Joe Y esto es lo mío así que underground